Muy buenas a todos gente que tal están aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends y bueno en esta ocasión vengo por aquí a mostrarles chan 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 a mi nuevo Nemesis que voy a rankear que quiero rankear a nivel 130 pero pues ya saben como es esto es un proceso largo aquí de ir rankeando a mis Nemesis de hecho detuve a Nadiel a nivel 120 y pues no se ahí lo voy a tener al 120 por ahorita hasta que tal vez inclusive suba a este Nemesis al 130 no lo sé no sé a cuál Nemesis terminaré subiendo al 130 antes pero pues realmente me hacía falta subir a esta Nemesis porque bueno es bastante genial ya ustedes ya sabrán a quién me refiero y pues miren nada más aquí en las células que tengo en las células elementales ustedes sabrán tengo bastantes células elementales de luz y voy a tener más células elementales de luz cuando me pase la mazmorra de la Warmaster Elvira así que bueno pues como va a ser mi Warmaster que voy a conseguir y voy a estar consiguiendo células elementales por ahí en su ruleta creo que la opción más lógica es que rankee a mi Loom ¿no? ¿no creen? bueno pues es Loom a quien voy a rankear y pues también por aquí de hecho estoy extrayendo a una Loom para subir a la que ya tengo a la vieja confiable a nivel 110 ¿cómo se quedan? pero ahorita la van a ver a nivel 105 y se las voy a presentar porque bueno está bastante genial a nivel 105 ya vale mucho la pena ¿eh? ya miren nada más las estadísticas que tiene son brutales como la de todos los Nemesis son estadísticas de monstruos súper chetados más aparte que tiene un buen rasgo tiene buenos efectos y ya le puse buenas runas también o sea ¿qué más pueden pedir? con la vieja confiable nunca van a perder pero bueno la vieja confiable se va a llamar así hasta que llegue a nivel 130 creo que esto ya se los había dicho hace mucho hace muchísimo tiempo pero se los voy a volver a recordar por si no lo sabían cuando esta Nemesis llegue a nivel 130 le voy a cambiar el nombre por Reina Blanca ya lo saben ahorita Reina Blanca es mi Demise es mi Calaverita Sexy pero después va a terminar siendo mi esta Loom va a ser la Reina Blanca porque bueno es Nemesis y se merece ese título más que la Calaverita Sexy que se puede llamar muy bien Calaverita Sexy porque siempre le estoy diciendo así así que bueno por ahorita te vas a llamar vieja confiable hasta que llegues a nivel 130 y demuestres que vales la pena pero de hecho lo va a demostrar en este video va a demostrar que vale la pena porque bueno su rasgo es genial su rasgo es baluarte todos los efectos de estado negativos tienen 50% menos de precisión contra estos monstruos contra esta clase por así decirlo sus estadísticas son asombrosas 3542 a nivel 100 de potencia o sea este monstruo no es broma lo pueden utilizar de lo que ustedes quieran de tanque de velocidad individual como yo la tengo la pueden utilizar de atacante inclusive de atacante con una runa de fuerza y dos de velocidad grupal no sé les puede servir de muchísimas formas de hecho todos los Nemesis son muy versátiles y pues tiene 42 mil de vida con eso ya es un tanque tiene 3998 de velocidad a nivel 105 así que qué más pueden pedir y tiene técnicas muy muy buenas y bueno les muestro las técnicas que tiene ahorita a nivel 105 que sería en este caso raciones saboteadas esta técnica se la dejé aunque todavía estoy ahí didutativo y ahorita como puedo cambiar técnicas por oro tal vez podríamos hacer aquí un poquito el apaño no sí 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 bueno ahorita lo veremos pero bueno las técnicas que tiene por ahorita serían estas raciones saboteadas provoca bastante daño especial a todos los enemigos aplica debilidad especial a todos los objetivos elimina todos los efectos de estado positivos de todos los enemigos y necesita recuperación esta técnica es genial porque sirve contra las war master elvira comienzas con esto les quita los efectos positivos y ya está tus otros aliados pueden atacar bastante felices no también tenemos grito de líder esta técnica creo que es de las mejores que tiene loom porque elimina todos los efectos de estado negativos de tus aliados y también les aplica potenciador de energía bueno de potenciador de daño no sé por qué siempre dice de energía y yo siempre lo leo así de energía cuando yo sé que es potenciador de daño y bueno a todos los aliados y les da 30% de curación o sea que te sirve para mantenerte en el campo de batalla esta técnica me gusta mucho y también tiene por aquí discurso marcial que esta técnica yo he visto que se la han dejado ahorita recientemente las personas alum porque pues ya no sirve mucho dejarle la técnica de la de cero de cooldown y cero de energía que antes era muy buena por lo del 50% que nunca fallaba pero ahorita ya no es nada buena y pues mucha gente decide dejarle mejor discurso marcial y bueno pues tal vez yo también lo haga tal vez se la termine cambiando después cuando salgan las demás técnicas de categoría 4 pero bueno por ahorita tiene esta técnica y elimina todos los efectos de estado negativos no si bueno todos los efectos de estado negativos de tus aliados aplica precisión y daño a todos los aliados así que esta técnica es genial porque te da doble de daño y también precisión es como lota así que está perfecta y también tenemos por aquí su múltiple que noquea que bueno se llama discrepancias poderosas provoca bastante daño por magia a todos los enemigos tiene el 50% de probabilidades de noquear a todos los objetivos esta técnica pues es del 50% ahorita pero cuando la suba a nivel 110 o 115 o tal vez bueno si 115 creo que es lo máximo este tendría a sus demás técnicas bueno al nivel 115 ya debe de tener sus técnicas de categoría 4 no es a lo que me refiero ahorita cuando dije que es lo máximo y no ustedes pueden subir a su monstruo hasta nivel 130 ya lo saben y pues es genial después con su otro grupal que es del 100% igual de magia pega más fuerte y tiene el 100% de noquear pues ya está gg es la mejor técnica creo que tiene loom y de hecho pues se la recomiendo mucho esta loom es la que siempre sube la gente la que siempre sube al 130 aunque todas valen la pena inclusive la normalita la que es la loom de luz luz pura luz pura pues de todas maneras vale la pena llegar la rankear a nivel 130 y bueno tal vez yo en algún momento más adelante mucho más adelante aquí en el juego llega a tener todos mis nemesis rankeados al 130 no lo sé podría ser pero bueno comenzamos con esta loom que sería la más útil a mi parecer la loom de magia o la loom que tiene técnicas de magia y su especial no me gusta nada su especial es algo que no me gustó desde el momento que vi a esta nemesis porque pues simplemente les pone cuenta atrás mortal de tres turnos y no les hace daño y pues nada más no hace nada más esta técnica así que no me llama mucho la atención de hecho también la animación me parece muy fea que no hizo nada social point ahí en la animación hasta parece como si se hubiera quedado incompleta esta nemesis no pero bueno no importa ahí está el lado oculto del sol y pues vamos a ver las reliquias que puede tener esta nemesis son brutales está bastante genial que tenga por aquí armadura le puedes poner una armadura de la marca de atom y también tenemos pócima para que reviva o sea esta nemesis es muy molesta porque después cuando ya te la cargas una vez que al 130 tiene muchísima vida y cargártela es difícil pues después si te la llegas a cargar revive casi siempre todos la tienen con pócima duria el pócima duria el muy chetada a nivel 30 o 40 y pues revive con un montón de vida aquí a darte por saco otra vez así que es bastante genial esta nemesis por ello y la quiero tener en mi equipo la quiero tener obviamente a nivel 130 pero bueno ahorita se las vengo a mostrar así a nivel 105 y ya tengo ganas venga vamos al pp porque bueno quiero destrozar aquí con loom y bueno gente ya estamos por aquí en pp y les traigo mi equipo de nemesis con la reina rosa el rey amarillo y también la vieja confiable que bueno vamos a ver si es bastante confiable la estamos trayendo en un muy buen equipo de hecho pues tal vez inclusive me lo piense y le cambie las runas a unas de velocidad grupal para apoyar aquí en mi equipo y pues poderla ocupar ya desde ahorita aunque creo que no creo que esta la quiero con velocidad individual a futuro y pues creo que sería lo mejor tenerla con velocidad individual así que bueno gente que les parece aquí el equipo creen que podamos ganar con el equipo de nemesis del papu macoto yo creo que sí pero va a ser por la reina rosa y el rey amarillo no bueno vamos a ver qué tal se desenvuelve por aquí la vieja confiable y tenemos unos equipos muy chetados por aquí tengo tres mil ochocientas copas y pues ya me encuentro con gente súper chetada por ejemplo satoshi satoshi que se siente que tiene aquí 130 130 y 130 y bueno por acá un equipo de nemesis al 110 115 y 100 le podremos hacer frente a este equipo de nemesis con mi equipo de nemesis yo creo que sí pero tenemos otra opción por acá que bueno miren nada más me está llamando me está diciendo macoto vénseme por favor tenemos a la war master talaza bueno 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 tenemos un equipo muy bueno de al canine tenemos también aquí al al viejito este rabo verde que no me acuerdo cómo se llama y tenemos también por aquí a talaza ese equipo me da mucho miedo y me da 28 copas así que debe de ser un muy buen equipo venga vamos contra él vamos a ver si le podemos ganar a la war master talaza aunque solamente es nivel 100 yo creo que no se aprovecha del todo a nivel 100 pues parece ser que sí parece ser que sí la aprovecha del todo porque le puso velocidad grupal esta persona es muy lista la mejor manera de ocuparla a nivel 100 pues creo que es así y tiene aquí un al canine muy chetado con 10 mil 481 no 10 mil 418 de velocidad y yo tengo solamente 10 mil 214 así que me gana en cuanto a velocidad un al canine a nivel 110 bueno 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 si me reviente este equipo que mal vamos a quedar pero que mal vamos a quedar a ver venga vamos tú puedes ser vieja confiable bueno no acaba de utilizar su técnica con la cual nos no queda o nos quita las recuperaciones pero nos puso guardia baja entonces esta guardia baja después puede pasarnos factura porque esta no va a fallar sus técnicas no y creo que por ahí tiene grupales que no quedan y cosas así así que bueno a más aparte así es la que quita recuperaciones gente bueno bueno no sé qué cosas estoy diciendo al canine es el mejor del mundo al canine comienza ahora con sus recuperaciones activadas fue a chaval estamos muertísimos verdad porque la reina digo la vieja confiable no tiene técnica de cero de cooldown por cierto no le dejé ninguna pero por aquí no se lo vamos a poner fácil vamos a pegarle a esta gordita venga gordita tú puedes 16 mil 708 que le pego pero no le acierto ningún efecto ah por cierto esto está súper mal en pvp lo estamos notando lo estamos viendo y pues déjenme volvérselos a decir que el enemigo tiene muchas más probabilidades de activarte los efectos siempre siempre te va a acertar los efectos pero tú prácticamente nunca o casi nunca le vas a acertar los efectos ahorita pudieron ver que a mis monstruos les entró la guardia baja súper fácil pero aquí yo le intenté meter una combustión a esta war master y no le entró bueno venga vamos a ver cargamos por aquí y vamos a ver si nos mete bueno falló su ataque muy bien y por aquí con las olas antárticas pues obviamente no va a fallar porque tiene guardia baja y nos acaba de noquear no me lo puedo creer noqueado e insolado y pues ahora sí ahora sí se viene la buena ahora sí se viene la que no me esperaba eh por eso da tantas copas este equipo es el mejor equipo del mundo tengo un trabajo para ti odio guardia baja bueno 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 por favor shiron aquí podemos todavía remontar verdad dime que sí venga es que no le entra nada no le entra nada a ver armadura reforzada bueno más aparte pantalla de humo masiva nos pega súper fuerte a ver nos recuperamos bastante pero creo que no va a ser suficiente porque llega aquí con mega congelación otra vez a ver venga digan día di que sí di que sí más efectos negativos para mí unos cuantos más que hacían falta saben por qué porque llega aquí mi vieja confiable a quitarme los efectos negativos miren nada más y más aparte nos curamos un poquito ahí está esto es lo que marca la diferencia al canine será muy bueno será muy bueno este viejito pero lo que marca la diferencia aquí en pvp son los nemesis y war masters así que bueno venga explosión de rubí y ya está nos quitamos aquí de tonterías con estos soncitos a ver este este como como sobrevivió a todos los efectos solamente con la congelación eh madre mía bueno esto si no me gusta nada y pues ya vamos a quitarnos de encima a este al canine que nos está tocando mucho la moral así que ahí está a su casa por aquí está poseído y noqueado y por aquí vamos a tener un poquito de energía gracias a mi báculo no y bueno adiós a su casa lo intentó fue un muy buen esfuerzo pero no podía contra un equipo de nemesis que dos de ellos están al 130 y más aparte mi reina blanca aquí vieron reina blanca mi vieja confiable vieron porque es buena ella porque quitó los efectos negativos de sus aliados y ya está con eso ganamos el combate si no hubiéramos perdido y de la manera más increíble posible que le salió súper bien todo el combo ya al canine por cierto esto si es de agradecer social point que por fin ahora al canine empieza con sus recuperaciones activadas eso es perfecto y bueno me encantó este combate por si no lo están notando me encantó me encantó y pues vamos a ver si podemos hacer otro igual de épico que solamente tengo otro ataque y de hecho creo que ya me tardé con este vídeo así que venga vamos a hacer otro combate por aquí y pues tenemos enemigos formidables tenemos por aquí no me lo puedo creer tenemos a voltaic tenemos a la reina blanca y tenemos por el otro lado a mercy bueno bueno a elvira para quien no sepa quién es mercy yo le puse mercy a mi elvira y siempre le digo así así que bueno vamos a enfrentarnos aquí a voltaic porque le tenemos mucho odio traemos de todas maneras a faraday y pues esto ya es gg venga es que ver un voltaic al 130 dan ganas no puedes resistirlo es un caramelito aquí en pvp ya nadie pone a voltaic gente pero bueno puede ser que le funcione fuerzas del más allá fuerzas del más allá por favor hazlo luz drenante bueno no lo utilizó y de hecho déjenme mostrarles algo bastante interesante que creo que no les había mostrado ahora voltaic si tiene enfrente a faraday no ataca con sus turnos extra porque ahora la inteligencia la inteligencia artificial es así no ataca con turnos extra pero bueno vamos a hacerle un poquito de daño digamos a la reina blanca alias la calaverita sexy ahí está le pegamos un poquito y por aquí con mi vieja confiable vamos a intentar noquearlos no creo que no vamos a intentar darnos doble de daño y precisión y ya está y miren miren esto se viene voltaic no va a utilizar sus turnos extra ya vieron ya vieron wow esto es sorprendente voltaic como respeta a faraday ya le tiene miedo no ataca esto es genial eh muy buena actualización por cierto ahí monster legends porque pues era un poquito tonto voltaic que si ve a un faraday enfrente utilizará sus turnos extra y pues nos ayudará a ganarle más fácilmente no y pues ahora sí voltaic piensa un poquito antes de meterse con faraday lo respeta dice no tengo oportunidad de ganarle para qué ataco pues sí voltaic pobrecito cómo te dejaron y por aquí llega una fusta de gravilla y ganamos este combate ahí está todo gracias a la vieja confiable que nos dio potenciador de daño y precisión no potenciador no doble de daño y precisión así que bueno como pueden ver si funciona la vieja confiable de hecho me lo estoy pensando mucho eh en ponerle runas de velocidad grupal y empezarlo a ocupar en mis equipos así la gente tal vez me atacaría pensando que es un equipo bajito como ahorita cuando yo ataque a este al canine pensé que él iba a ganar de sobra pero no de repente me ganó en velocidad y casi casi me gana así que son buenas estrategias aquí para subir copas unas estrategias este cazapollos y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo donde les mostré a mi vieja confiable así que bueno si les gustó ya saben pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad se los agradezco muchísimo y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao